No es posible, señor mío, sino que estas hierbas dan testimonio de que por aquí cerca debe de estar alguna fuente o arroyo que estas hierbas humedece, y así será bien que vamos un poco más adelante, que ya toparemos donde podamos mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que sin duda causa mayor pena que el hambre. Parecióle bien el consejo a don Quijote, y tomando de la rienda Rocinante y Sancho del Cabestro a su asno, después de haber puesto sobre él los relieves que de la cena quedaron, comenzaron a caminar por el prado arriba atiento, porque la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna, mas no hubieron andado doscientos pasos, cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua, como que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba, alegróles el ruido en gran manera, y parándose a escuchar hacia que parte sonaba, oyeron adhesora otro estruendo que les ahogó el contento del agua, especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo.